Es bien sabido que la Gran Manzana es una de las ciudades que más atrae a turistas en el mundo por su variedad de destinos turísticos y espectáculos. Precisamente uno de los shows más vistos en estos días es el denominado Nightmare New York, donde un grupo de asesinos y psicópatas les hacen la vida imposible a los asistentes. ¿Qué tal si lo experimentamos de la mano de Annie Pichardo? ¿Alguna vez ha visitado un edificio donde de repente le apagan las luces? ¿O ha viajado en un tren donde mientras espera con ansias llegar a su destino final, se queda a oscuras? ¿Sangre, ratones, muertos? No voy a entrar, no voy a entrar. Esto es lo que se vive en un espeluznante espectáculo de Halloween, donde los visitantes caminan por unas 13 salas en un edificio de Lower East Side. Aquí, los espantapájaros, murciélagos y calabazas son reemplazados por pacientes de un manicomio y asesinos en serie que lo persiguen empapados en sangre y que con amenazas e intimidaciones convierten esta experiencia en una gran pesadilla. Vine de Connecticut y tuve un buen tiempo. Estaba un poquito scary, pero estaba bueno. ¿Y por qué te causó temor? Porque estaba bien oscuro, lo juido, y la gente viene y te tocan. Pero quienes pueden ser tocados llevan pintada una cruz en la cabeza. Ese mismo miedo sentimos nosotros durante todo el recorrido por lo que consideramos es el inmueble más aterrador del universo. Nightmare Nueva York, en medio de sangre, órganos, ratas, cucarachas y calaveras, llenando de pánico a todos los visitantes. Fue buenísimo, ha fallido la pena, mucho. Este espectáculo se extiende hasta el próximo sábado, pero si eso es suficientemente valiente, apúrese, porque en cualquier momento la diversión podría desaparecer. En la ciudad de Nueva York, Annie Pichardo, Univision.